qué pasa ironsub bienvenidos a este primer vídeo a esta sección del canal que es reaccionando a nuestro primer competitivo después de tanto tiempo de entrenamiento si acá vamos a ver el resultado de todo lo que estuvimos entrenando en estos días ustedes estuvieron viendo que jugábamos todos los días que tiraban directo de cuatro horas de seis horas en twitch también una cosa increíble pudimos juntar a los pibes hicimos un primer competitivo en el cual quedamos increíblemente primeros con a ver acá lo pongo para que lo vean con 26 kills bastante bien morimos somos de los que menos morimos junto con el colon a virus así que bueno nada propongo que reaccionemos a esta primer partida veamos los resultados del entrenamiento y seguramente nos vamos a dar cuenta de los errores que también cometimos en el en el juego así que sin más preámbulos vamos allá vamos a ver las compras que hicimos a ver si ustedes en los comentarios me pueden decir si si para ustedes hice una compra mal si gasté de más como administre la economía pues todo eso también estoy aprendiendo ahí a ver qué hago pero no me acuerdo también parece que no compro nada hasta por arrancar no no compro nada voy así nomás con con la usb a una granada tenemos una incendiaria compramos bien acá estoy quiero controlar palacio qué lástima que no se escucha todo lo que vamos hablando en ese momento porque es muy interesante de verdad cómo nos vamos hablando cómo intentamos dar información sobre los lugares sobre lo que vemos ahí me parece que tiene una muy mala molo malísima esa molo que tiene ahí voy a controlar arco y busco hacer una rotación a b que la bomba está en b la estoy haciendo muy lenta la rotación la verdad ya debería haber llegado pero bueno primera ronda ganamos no hice absolutamente nada tiré una molo mal innecesaria ahí en palacio y una rotación un poco lenta para ver acá ya voy con la digger ya no me importaba nada me compré un humo una una flash una h y un un incendiaria una molo o sea que compramos una de cada una acá me vengo para atrás porque vengo volví a comprar chaleco que no había comprado volví a comprar chaleco y compré el kit de desactivación por eso me hice para atrás escucho los tiros en arco y me tomó y ahí a un poquito tarde y mira descuide palacio y me reventaron por querer centrar mi atención en arco descuide palacio entonces no sólo empecé a tirotear con los de arco sino que me vino el de palacio y me hizo pelotas ya que no tuve chance nada recontra floja la ronda hasta ahí hasta acá no veníamos ayudando nada le pico no no veníamos haciendo nada a ver quedaba el dark bueno ya no dónde está el gory mirá quedaba solo y nada vamos a volver acá no dónde estoy yo ah estoy muerto acá está a ver tenemos 1700 nos compramos la diga el chaleco y una flash nada más estábamos todos en discos menos emil tiam porque no lo conocíamos él se unió a sierrandom completó el equipo nomás la búsqueda el resto de los cuatro el colón a gory el dark estábamos todo en disco acá me quedo escondido como para cubrir palacio y que no me vean de arco para que no me pase lo mismo de estar arriba y que me entren por los dos lados ahí busco rotar a b como me doy cuenta que están todos en b ahí veo que se están tiroteando meto flash ahí bueno intenté hacer ahí me mató el colón a bilu mi compañero me mató me metió me metió un headshot la traición hermano la traición pero bueno eso puede pasar a veces yo también me puse en el medio el tiroteo o me mataba mi compañero o me mataba el enemigo hasta acá las primeras tres rondas no hicimos nada pero nada nada no ayudamos en nada ni siquiera pudimos despistar o tirar una buena granada como para dar apoyo a nuestros compañeros yo obviamente en ese momento me estaba recontraputeando a mí mismo decía soy un manco de mierda para que practique tanto al pedo esto que lo otro ahí que hago compro una deagle y chaleco nada más ah no y una incendiaria no tenía absolutamente nada cero kills ya era el único con cero kills bueno el coronavirus que me mató a mí tiene un menos uno el dark ya tenía cinco kills yo no sé cómo hizo la primera tres rondas no hice nada no ayudé no nada acá escucho en palacio ruido meto la la molly en arco veo al de medio al de conector malísimo le reto los tiros otra ronda más las cuatro primeras rondas no hice absolutamente nada gente no se pueden imaginar cómo estaba puteando yo en ese momento me puteaba y decía la juego de mierda que para qué meto 10 horas estoy jugando todos los días para después una ronda como esta 4 rondas ni una sola kill no ayudé en nada ni siquiera para ganar tiempo en que no entren o sea me veían instantáneamente me mataban eso ese era el resumen de mi partida de mi rendimiento hasta el momento en el equipo restaba restaba no es que no hacía nada y no sumaba encima de todo restaba no podía aguantar la base para para ganar tiempo no mecía una kill como para dejar al otro equipo un poco más debilitado nada estábamos 2 a 2 ahí cuando empecé a hacer cosas ya pasaron 4 rondas no me acuerdo ahora viene la quinta a ver acá nos hacemos con un M4 ya dejamos la Deagle de lado compramos chaleco y nada más no compré granadas me fui nomás con la M4 tomo la misma posición que la ronda anterior estábamos 3 en A y vienen todos a parar están todos en A en B no hay nadie ahí lo veo a uno primera baja por fin vemos a otro segunda baja con la bomba la bomba en A eso le avisé a los compañeros hay tercer baja se la dimos en la gorra no cuarta baja acá metemos otra por esa kill no nos hicimos un Ace por esa kill no me hice un Ace me bajé a 4 de 5 gente acá empecé no a 5 me bajé no no puede ser me bajé a 4 de 5 a 4 de 5 me bajé por el último nomás que me lo ganó a Igori en el último tiro porque yo ya lo estaba apuntando no me maté a todo el equipo entero esa fue la ronda en que arranqué acá me hago con una incendiaria una flash y seguimos con la M4 me sigo quedando en A acá voy a intentar mirar el conector ahí lo veo primer baja la bomba en conector sabemos que hay dos más ahí le arre todos los tiros y apunté muy mal y ahí me bajaron o sea logramos tener la información matamos al de la bomba en conector y nos morimos no estuvo mal pero bueno nada la ronda anterior fue como algo fuera de lo normal algo fuera de lo usual justo me bajé a 4 y estaban todos en A y no me bajé al quinto nomás porque me ganó el Gori sino un Ace tremendo increíble cuando venía haciendo nada en el equipo acá ya por lo menos logré debilitar al otro equipo le di información que estaba en el conector nos llevamos a uno y bueno después nos morimos pero no importa están poniendo la ronda en B la bomba en B donde está el Dark el Dark está en comercio ahí lo veo uno lo baja la bomba y ahí el Coronavirus se encargó del otro y bueno bien ahora volvemos a nosotros acá estamos ¿qué hacemos? compramos M4 una incendiaria chaleco el kit de desactivación flash y una H o sea nos rearmamos porque gastamos como 5 lucas ahí a ver qué hacemos tiramos para evitar el ruge en arco me vuelvo para atrás y empiezo a cuidar palacio ahí ya me acuerdo que le dije yo me quedo en CT veo que tiran el humo en arco entonces le meto H porque dije van a querer ruge me quedo mirando tiro fuego ahí para hacer prefire a ver si llegamos a darle a alguien seguimos tirando por las dudas por las dudas que quieran entrar ahí miramos conector no vemos a nadie tiran flash lo vemos en palacio ahí hay 2 1 muerto el segundo el segundo tocado en palacio vemos que el otro entró por arco está en Tetris tiramos flash arriba nos cubrimos bajamos al al gori mirá dimos apoyo pero el gori lo bajó ahí está muerto el otro vemos al de Tetris nos mató ahí de re disparé muy mal disparé muy mal todo al costado era moverme un poquito y lo vemos al dark era moverme un poquito y lo bajaba y nos hacíamos 2 bajas no solo una lo bueno es que pudimos ganar tiempo para que vuelvan los que estaban en B para A y quedaban 2 contra 1 el dark el EMI el EMI y bueno el terrorista acá el dark tira algunos prefire a ver si le da seguían siendo 2 contra 1 la bomba estaba controlada estaba bien vigilada no se podía acercar el terrorista ahí Gonza se cubre mira para 2 lados están los 2 bien cubriendo la bomba se va se va a guardar va a guardar el el enemigo no no arriesgó acá bueno lo mismo pudimos hacer una baja para debilitar al otro equipo ganamos algo de tiempo hasta que los DB volvieron no está mal a comparación de las primeras 4 rondas de front una mierda acá me compro una P90 no porque tengo una K y ahí me dice P90 tenemos una incendiaria chaleco flash y una H Gori y Dark son los únicos que compraron el kit de desactivación mis otros dos compañeros como yo no compramos ah claro pues yo estoy acá estoy mirando al Dark que boludo acá estoy yo mirá cuidando conector acá tenemos una P90 gastamos la H gastamos ya la incendiaria seguramente en arco estamos aguantando A ahí por el mapa vemos que vienen por acá por conector obviamente en la partida no se ven en el momento no ahí intentamos tirar no le damos ninguno no me pongo a cargar ahí malísimo me pongo a cargar ahí cuando sé que los tengo ahí o sea horrible me quedo a 3 de vida recontra tocado tiran humo yo meto flash en el humo y me intento acercar para ver si puedo llevarme al menos una baja porque ya estoy tocado ya jugué mal intento evitar que estén en esa línea entonces le tiro un prefire ahí no le doy a nadie la bomba está la tienen la tenían por arco se la van a llevar a B parece se murió el gori quedamos el colona el dark y yo el dark está en B ahí lo vemos pum chao una baja quedan dos ahí vemos el colona que se tira pum bajamos al segundo ya tenemos dos bajas con 3 de vida nos hicimos dos bajas aguantamos nos tiramos para atrás y nos metimos dos bajas ahí está el dark tiroteándose en B lo matan lo matan en B plantan en B y nosotros vamos a intentar hacer la rotación que ahí me demoré esa ahí de vuelta perdí tiempo voy shifteando para que no me escuchen el colona virus ya llegó a B se tira lo matan también quedo yo solo salgo re poco tiempo ahí lo veo no me dio estaba en un cumple voy a desactivizar desactivé y no había comprado el kit hice todo bien con 3 de vida me mandé 3 kills no había comprado el kit de desactivación si yo compraba el kit esa ronda era mía porque con 3 de vida me llevé a 3 enemigos y encima iba a desactivar la bomba por ese error no más la ronda no fue mía hasta ahí ya llevábamos 9 kills ya estábamos segundos nos habíamos habíamos mejorado un montón voy con la deagle compro un escudo compro el kit esta vez compro el kit una incendiaria y una flash y hasta ahora todo el tiempo estuvimos jugando en A nosotros soportando A y tratando de hacer rotaciones a B cuando sea B pero hasta ahora siempre nos quedamos en A la anterior muy bien con 3 de vida nos llevamos a 3 enemigos y solo por el kit fue un error no más ahí vemos que pasó a 1 damos la información se tiran lo vemos le meto una incendiaria malísima la Molly fue muy mala no le oí a nadie veo las balas de palacio sé que va a salir en palacio así que me cubro malísimo malísimo y me mató acá disparé muy mal acá jugué muy mal esta ronda no hice nada la incendiaria la tiré mal cuando vi que había uno en palacio me cubrí bien pero no le acerté ningún tiro no me pude llevar a ninguno conmigo y queda queda solo el Gori acá lo vemos se lleva uno quedan dos del otro equipo que ya plantaron encima mete flash mete humo acá me acuerdo que le decíamos que se vaya a guardar pero él quería igual hacer las kills se lleva otro se lleva otro se llevó a 3 de los 4 con lo que se quedó él increíble había quedado él solo con 4 se llevó a 3 cuando ya la bomba estaba perdida ya no hacía tiempo a desactivar nada el tipo igual se llevó a 4 ahí que compro compro chaleco el kit de desactivación y no compré más nada voy así no compro granada nada ahí le pedí a mi compañero que me dropee ya me acuerdo me dropeó esta que es un M4 no sé cuál es no sé no importa me dropeó eso no tenemos ninguna utilidad tenemos el chaleco kit y el arma que nos dropeó nuestro compañero aguantamos en palacio o sea controlando palacio desde CT vemos que se tiran con gente de conector nosotros seguimos aguantando no nos mostramos aunque creo que de arco de ahí me pueden ver la cabeza eso tengo que tratar de tener cuidado ahí roto a B un poco tarde porque ya hacía rato que no escuché ruido acá nada y se estaban tiroteando en B tendría que haberme ido antes para allá ahí lo vemos muerto nuestro compañero sabemos que está ahí malísimo y ahí le damos había el primer tiro fue malo este segundo fue bueno lo matamos ellos nunca plantaron ganamos ok una baja no está mal acá sí compramos utilidades una incendiaria una flash y una H seguimos teniendo chaleco y el kit que no se me olvidó más el kit después de esa ronda que hubiera sido completamente casi mía o sea hubiera sido una hazaña no me olvidé más el kit ahí vamos a meter incendiaria en arco para evitar que rugeen ya meten el humo meten flash o sea que van a querer entrar pero nos están haciendo un falso A porque si ven el mapa en el juego no se ve ah no vienen para A mirá pero por conector la bomba mientras nosotros nos tiroteamos gente de arco mirá ahí me ponen ya me había encalado la posición ahí vemos a uno en palacio lo matamos matamos al de palacio bien esa fue buena ahí vemos a otro pum muerto otro palacio ya nos llevamos a dos dos ahí vemos que nuestro amigo se tirotea la bomba queda en A quedan dos de ellos nada más queda uno nada más nosotros aguantamos en A porque la bomba está acá le avisamos a nuestros compañeros que están rotando al que quedaba ahí hacemos un prefire para ver si le damos alguno ahí lo vemos lo vemos en CT muy bien y se la damos en la gorra se la dimos en la gorra gente igual me doy cuenta que hicimos re mal nosotros porque nos fuimos a cubrir arco palacio cuando la bomba estaba en CT el chabón estaba a centímetros de la bomba la agarraba se iba para bien y lo veíamos decir que justo lo vimos y se la vimos en la frente acá nada compramos utilidades dos flash una H una incendiaria seguimos con kit y chaleto y tenemos el M4 acá seguramente voy a tomar la misma posición hago la misma tiro incendiaria por prevención nomás para evitar que rushe ya se están tiroteando meto H en arco no le doy a nadie meten flash ahí los veo no le puedo dar a ninguno vemos al de palacio matamos al de palacio quedamos a 9 de vida retocados colonavillus tirándose ahí muy bien la hizo excelente esta ronda se la hizo se la llevó el colonavillus se la llevó pero bueno nosotros hicimos una kill y estuvimos aguantando acá que compré nada sigo con utilidades todo lo mismo o sea compré repuse las granadas que había tirado en la ronda anterior nada más de plata ya estábamos re bien estábamos re bien yo mira casi 10.000 tenía re contra bien estaba de economía acá también íbamos ganando varias rondas por eso meto incendiaria en conector meto H en arco no le doy a nadie y me quedo mirando palacio están todos en medio ahora que veo el mapa seguimos aguantando la posición ves acá no ver a nadie ya tendría que haber rotado a B acá ya debería estar rotando a B y más que veo que se están tiroteando y se escuchaba y veía ves ahí me doy cuenta recién o sea tarde las rotaciones las hago re tarde acá intento meterme a comercio quedan cuatro de ellos quedan cuatro meto flash me flasheo un poco entro matamos a uno miramos ventana shifteando para que no nos escuchen ahí ay que mal ahí no me mató porque es manco pero entré re mal tarde para tirar la granada ahí el colonavillus nos salvó el orto quedamos a 13 vida retocado y nos matan y si en la anterior no se como se retrocede acá creo que no no hay una forma pues lo estoy viendo desde steam eso de salir con la granada y que tardé como 2 segundos en tirarla expuesto eso tengo que evitar o sea lo tengo que aprender porque ahí el chabón no me mató porque era más malo que yo nomás pero si no cualquiera dos tiros y estoy muerto estoy con la granada así en frente de él sin nada que me cura hasta acá nada tenemos unas creo que 15 kills habíamos hecho 15 bajas hasta ahí compramos chaleco kit M4 y utilidades incendiaria humo flash y H y nos vamos otra vez para ya es como que habíamos encontrado esa zona de confort de ahí nos quedamos ahí meto un humo en conector vuelvo a la posición desde la que vigilaba palacio aunque me quedo mirando arco colonavillus estaba mirando palacio lo ven mientras yo miraba arco aunque se estaba moviendo ahí por el medio ves acá al no escuchar nada ya tendría que haber rotado también y sigo esperando ahí bueno ahí escucho el colonavillus que se tira con uno yo me sigo quedando acá no fui a mirar jungla ni siquiera para ver si se colaba uno ahí si ya estaban en el medio acá estoy intentando rotar rápido vemos que las balas vienen de ahí metemos una H a ver si le damos nada meto incendiaria también lo quería quemar le quería hacer todo boludo nada ya se fue para la bomba mira nos recagó a todo boludo se había ido para cuando todos habíamos rotado para B ese ya ha jugado bien bueno en esta ronda no hicimos nada rotamos tarde rotamos re tarde claramente tengo que aprender a mejorar eso a leer a mejorar el timing también yo vengo practicando pero soy nuevo en este de jugar competitivos acá que hago meto un humo en conector automáticamente me pongo en el lugar cubierto y miro arco ahí estoy viendo los dos arco y palacio ahora arco solo espero a ver si entra alguno no veo a nadie ahí veo que le están tirando a Lemmy desde palacio pero lo mató así que agarro y por las dudas espero y tiro una incendiaria más o menos es discutible esa incendiaria pasar si pasan se van a quemar pero podría haberla tirado mejor ahí nos meten en una flash o la tiró el colona no me acuerdo ahí no vi seguimos aguantando vea que acá ya tendría que haber podría haber rotado a B o a medio y me quedé acá ahí meto una flash malísima malísima esa flash la quise hacer pasar pero la tenía que soltar antes de empezar a caer cuando ya estaba subiendo ahí iba a estar bien no me salió acá intento mirar bueno miro para todos lados veo que no se metan por arriba ahora voy a vigilar medio lo escucho ahí está lo matamos de pedo porque él nos vio antes a nosotros que nosotros a él la bomba queda ahí en pasillo vemos al otro y lo bajamos excelente la leímos ahí y esta fue toda la ronda quedamos no esta fue toda la ronda si ah no falta del lado del terrorista pero me parece 17 kills acá estando como anti como AT acá fue donde nos sacamos todo no me acuerdo del lado terrorista si se algo bueno ahora lo vamos a ver para eso está esta reacción ustedes vayan poniendo en los comentarios las cosas que ustedes creen que hicimos mal los errores que ustedes vean pues yo obviamente como estoy aprendiendo no me doy cuenta bien los errores que cometí algunos que sí que son muy groseros como esa flash que tiré acá no frena el rush con una molly que la tiraron re bien lo escucho ahí malísimo 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 como disparé malísimo no le re le pego un solo tiro y en la pierna encima ni siquiera nada ni siquiera al punto de dejarlo tocado acá lo vamos a ver a los muchachos están todos en B están por plantar ahí quedan 3 contra 4 prácticamente después de Samuel mira 20 le saqué nada más ahí está el Dark lo vio lo vio en departamento pum se baja a 1 el Gori mirás el Gori le robó entre el Gori y Dark mataron a 2 el Colón Avilus se lleva al Samuel y ahí el Colón Avilus se lleva al otro nada muy bien muy bueno los recontra limpiamos yo estoy acá ¿qué compro? compro una Deagle chaleco tengo la bomba me compro una Molo y una Flash y me voy a ver a ver acá lo voy con cuidado acá los dejo pasar a ellos porque como yo tengo la bomba para que no me maten y quede la bomba en el medio y ellos tengan que sí o sí acercarse a buscarla creo que estuvo bien eso de esperarlos acá estoy con la Moli preparada para tirarla en auto ahí la tiro si había uno ahí se iba a quemar hasta el OJ ahí meto la Flash a través de la ventana creo que estuvo re bien tirada me frené con mi compañero ahí malísimo lo miro lo veo lo mato lo mato me quedo a 10 de vida recontra tocado y tendría que ya estar plantando y no planto ahí está ah y me mataron boludo esta y tardé mucho tardé mucho en todo evidentemente no planté porque escuché que estaba el otro ahí dando vuelta pero no fui capaz de bajarlo y ahí nos ganaron ellos acá la perdimos por mi culpa boludo porque hice todo tarde todo tarde hice acá me compro una Deagle me compro Chaleco una Molo y una Flash y un Humo compro intento ir para B de vuelta de vuelta acá el Dark tiró esa Flash que rebotó casi de las mías la que le pegó ahí para atrás boludo la Moli esa no estuvo buena la que tiré ahí estoy tardando un montón porque mi compañero ya está abajo boludo ahí tardé una vida cuando el Dark ya estaba abajo ahí meto un Humo ese Humo estuvo bien para mí para por si querían venir por medio y plantaron en A nos recagaron ah que tarado si nosotros somos plantamos en B la hicimos bien el chabón no sabía ni hacer review boludo acá nada campeamos lo escuchamos ahí va disparamos un año tarde disparamos ahí le mete una incendiaria ah no una Flash adentro del departamento o sea estuvo bien para mí por las dudas ahí le robamos la armita refire nada lo vemos y lo bajamos lo bajamos y corremos bueno una kill esta estuvo regular por lo menos hicimos una kill yo creo que estuvo pasable ahí compramos utilidades reponemos las utilidades nada más porque nos habíamos robado el arma lechoreamos el arma al enemigo nos vamos para B la bomba la tiene Gori que Gori se está yendo para medio acá nosotros estamos haciendo como un falso B porque la bomba está en medio tanto para A como para B nos tiran humo yo tengo la Molly en la mano intento meterla por la ventana por si hay uno ahí abajo esa para mí estuvo re bien tirada la Molo ustedes me pueden decir después pero para mí estuvo re bien tirada si había uno ahí abajo acá le metemos la H en auto que podríamos haberle dado uno nada prefire y rotamos acá para mí estuvo bien porque nosotros estábamos haciendo un falso B ahí esperamos lo vemos al Dark que sale ahí vemos que le tiran lo baja al Dark lo baja al Dark yo me sigo quedando acá acá no sé por qué estoy acá no hice nada no hice nada gente en esta partida acá seguramente reponga la utilidad que utilicé nada más tenemos dos flash un humo y una Moli y acá mirá se ve que voy a cambiar la bomba la tiene Emi acá vamos a ir para Arco estamos todos yendo a acá dijimos vamos a arrullar fuerte todos mirá todos juntos estamos y ellos están todos en A también o sea mirá ahí si ves el mapa es como que nos vamos a recontra chocar una guerra de esas de Espartano una cosa así se iba a dar matan a uno en Arco lo matan al Emi yo me quedo acá ese piqueo más lento ahí lo veo tardé un año en tirar la granada otra vez siempre hago la misma acá nada me bajé a dos a tres me bajé mirá me bajé a tres acá una triple kill me hice quedo solo con el Colón Avilus vivo dos contra dos ahí el Colón Avilus se mató al otro y bajamos al otro cuatro kills gente nos hicimos en esta ronda cuatro kills y quedamos como más valioso de la ronda bueno por mayoría de eliminaciones esta estuvo buena aunque tardé una vida tardé en tirar la Molly la granada nunca llegué a tirarla si la tiraba en el momento justo los quemaba los re debilitaba pero cheta estuvo linda estuvo linda nos mandamos cuatro kills y creo que eran veintitrés kills ¿no? ya está no me acuerdo pero hasta acá bien estábamos segundo económicamente re bien casi diez mil ahí vemos a uno pum lo bajamos quedamos 85 de vida o sea que re bien no nos sacó mucho la bomba está en B yo estoy aguantando medio ahí estoy redescubierto respuesto intento tener el control de medio me mando por ratas acá estoy escuchando a alguien por eso no doy vuelta tanto ahí lo veo disparo mal disparé pésimo lo bajamos pero disparé horrible boludo o sea ya tenemos dos kills esa Molly la metemos por las dudas ahí yo creo que estuvo bien y el equipo hace el resto se encargan del que falta queda queda uno solo chao y el Dark y el otro se murieron quedé vivo yo nomás el Gori como más valioso por colocar la bomba ahora tenemos la bomba nosotros reponemos utilidades tenemos chaleco y vamos a ir para B parece lo indica que vamos para B nos vamos a B ellos están yendo todos a A mirá ellos van todos a A y nosotros todos a B o sea los recagamos acá ahora uno se va a mandar por conector para medio yo tiro esa flash que estuvo linda me parece acá estoy tardando una vida boludo estamos todos sin A y yo acá esperando boludo meto Molly en auto mirá todo lo que tardé boludo una vida tardé porque soy tan lento boludo ahí tiro la flash veo que no hay nadie pues no es respuesta de nadie ahí me rescato y me voy a plantar pero mirá lo lento que hago todo boludo y claro ya llegaron boludo mirá ahí me solté el botón un segundo antes y no planté la bomba o sea acá dos cagadas ahí escucho a uno lo bajo me quedo cubierto mirá el departamento me pongo a cargar ahí justo boludo y me matan y si esta ronda hice todo mal todo mal hice esta ronda la última ronda hice todo mal y quedamos primeros como con cuadrupletes más rondas con cuatro víctimas dos rondas con cuatro víctimas gente que casi nos hacemos un ace y esta fue la primer partida en competitivo que hicimos con los pibes yo creo que estuvo bastante bien arrancamos súper mal hasta la quinta ronda no hicimos nada no ayudamos en nada pero logramos quedar acá primeros yo creo que excelente bien espero que les haya gustado si les gustó esta clase de reviews que vamos a hacer cuando juguemos competitivos quiero formar un equipo quiero seguir practicando y entrenando para mejorar y quiero que empecemos a competir por eso es que le estoy recontra dando al CSGO como ustedes ya habrán visto estoy muy conforme con esta partida muy contento me encantó jugar con los pibes en tu buena onda y el gore y el dark el colon habil que se sumó también espero que les haya gustado déjenmelo saber con sus likes si les gustan estos tipos de videos pónganme en los comentarios las cosas que ustedes vieron además los errores que yo me di cuenta que ustedes detecten para ayudarme a mejorar si les gustan estos tipos de videos dámelo saber con los likes comentarios y nos vemos en la próxima yo soy Iron Gamer ¡Suscríbete al canal!